El día de hoy vamos a encaminarnos un poquito en la rama de las reglas de inferencia, pero antes de entrar en materia exactamente con las reglas de inferencia, necesitamos primero establecer una última equivalencia lógica que es fundamental para esta parte. Entonces, la equivalencia lógica que necesito que analicemos es la siguiente. Y es que P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Entonces, tómense un momento para establecer las tablas de verdad de ambas de estas dos proposiciones. Es algo corta porque solo son dos proposiciones y verifiquen esta equivalencia lógica. Eso antes de empezar. Bueno, entonces, para establecer esta equivalencia podemos perfectamente desarrollar la tabla de verdad que quedaría algo corta. Queríamos P, Q y P implica Q. Comparamos no Q, no P y no Q implica no P. Y esto se puede hacer algo rápido porque solo son dos. Entonces, esto se puede hacer de manera rápida. Entonces, las combinaciones eran 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0, 1, ok. Entonces, P implica Q va a ser falsa únicamente en este tercer caso. Este ya lo hemos estudiado bastantes veces. Entonces, todas las demás son verdaderas. Entonces, la implicación va a ser falsa solo cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, no Q sería intercambiar los valores de ceros y unos. Entonces, 1, 0, 1, 0. Es verdadero. Los falsos pasan a ser verdaderas y los verdaderos más falsos. Lo mismo con P. Y ahora vamos a hacer no Q implica no P. Entonces, solo va a ser verdadera cuando la primera parte de la implicación no Q sea verdadera y la segunda parte de la implicación no P sea falsa. Es decir, en esta de aquí también. Entonces, en esta va a ser falsa y en la demás verdadera. Entonces, podemos verificar que tanto la implicación de P implica Q como la de que no Q implica no P tienen la misma representación en tabla de verdad. Así que son equivalentes lógicamente. Y también se puede hacer con reglas. Creo que Jox ha mencionado en el chat de una forma. Y entonces, ok, tenemos esta implicación, perdón, esta equivalencia lógica que normalmente la conocemos como contrapositiva. Entonces, y pues la razón de utilizarla es que algunas veces resulta ser más fácil utilizar esta segunda implicación que la primera. En algunos casos es mejor utilizar la segunda. Así que queda como una herramienta más. Y esta la pueden agregar si quieren a sus leyes de la lógica. Aunque exactamente no es ahí del todo donde la vamos a estar utilizando. Vamos a utilizarla más en la tercera parte de la. De. De esta unidad que es la de. De leyes, perdón, reglas de inferencia. Ok, entonces. Establecemos ya esta equivalencia lógica. Ahora retornemos a aquel. Asunto que tratamos justo antes de las leyes de la lógica. De las equivalencias lógicas. Entonces. Habíamos platicado brevemente sobre qué era un argumento válido. Un argumento válido consistía en una serie de proposiciones. Llamamos premisas. Y una conclusión. Y nosotros teníamos una implicación de esta forma. Entonces, para que este argumento sea válido. Perdón, para que esto sea considerado un argumento válido. Y esta proposición. Debe ser. Tautología. Es decir, sin importar los valores de la, de verdad, de las premisas o de la conclusión. Esto tiene que ser. Verdad. Tiene que dar un valor de verdad. De verdadero. Y habíamos comentado. Que si alguna de estas fuese falsa. Como son todas conjunciones. Si alguna de estas proposiciones P fuese falsa. Entonces, toda la conjunción. Sería falsa también. Entonces, si la primera parte de una implicación es falsa. Entonces, automáticamente la implicación se vuelve verdadera. Es decir, no va a importar si es verdadero o no. Eso es lo que hemos discutido tantas veces aquí. Que si la proposición es falsa. Entonces, la implicación siempre va a ser verdadera. Sin importar quién sea Q. Entonces, si alguna de estas fuese falsa. Ya sabemos que la implicación es verdadera. Ahora. ¿Qué pasa si todas son verdaderas? Si todas son verdaderas. Entonces, esta conjunción es verdadera. Así que entraríamos como en este caso de aquí. Entonces, lo único donde no podemos entrar. Es cuando Q sea falsa. Entonces, esto es lo único donde no podemos entrar. Es decir, que. Para que esto sea un argumento válido. Es decir, una tautología. Para que esto sea una tautología. Y por lo tanto, sea considerado un argumento válido. Necesitamos que. Siempre que las proposiciones P. Sean verdaderas. Entonces, la Q. Tiene que ser también verdadera. No tiene que haber chance de que sea falsa. Es decir. No puede haber la posibilidad de que Q sea falsa. En un argumento válido de este tipo. Ok. Entonces. Resulta que. A esto nosotros le llamamos argumento válido. Y ahora. Vamos a ponerle un nombre. Un poquito diferente. Pero una idea similar. Vamos a llamar. Implicación lógica. Entonces decimos que. Y. Y. Q. Es una implicación lógica. de P si P implica Q es una tautología y escribimos así ok, entonces hagamos un contraste de lo que estamos, de lo que hemos hecho anteriormente con esto, antes teníamos equivalencia lógica equivalencia lógica esto nosotros lo escribimos así y significaba que P si solo si Q esta autología eso fue equivalencia ahora aquí con la implicación lo que estamos lo que estamos escribiendo es así P implica lógicamente a Q y lo que tenemos es que P implica Q esta autología entonces diferencias entre una y otra primero en equivalencia lógica lo que tenemos teníamos lo que llamamos regla de sustitución que significaba que yo podía tomar partes de mi proposición grande P mayúscula y sustituirlas por otras partes equivalentes lógicamente equivalentes aquí en implicación no tenemos una regla de sustitución es decir no podemos nosotros venir y quitar pedazos de una proposición grande por otros que sean implicaciones entonces ahí es donde el camino se bifurca aquí no vamos a hacer las sustituciones lo que vamos a estar haciendo es una implicación más de este tipo ok entonces voy a escribir una especie de ejemplo en la que quiero ilustrar cuál es el objetivo de o los problemas a los que nos vamos a estar enfrentando entonces partamos de estas tres proposiciones primitivas la primera es que Rogelio estudia la segunda es que Rogelio juega tenis y la tercera es que Rogelio aprueba matemática discreta aprueba discretas ok entonces esas son tres proposiciones que le vamos a considerar primitivas ahora considere las premisas permítame vamos a ver Fernando Dudo dice que R implica el sueño de todos no sé habría que preguntarse más que todo si de repente serán equivalentes o si será sí y solo sí pero imagino que por lo menos la implicación se cumple y pues vamos a seguir trabajando y esperando que eso se ve entonces la primera la primera premisa si Rogelio estudia aprobará discreta esa es una primera premisa premisa 2 si Rogelio no juega tenis estudia estudia y la tercera premisa es que Rogelio perdón a ver si Rogelio reprobó discretas es decir la pesadilla de todos ok entonces entonces tenemos todo esto y queremos determinar si el siguiente argumento es válido bien si si no 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 Vamos a ver qué están diciendo. Ah, ok. A Leslie ahí le recomendamos de repente revisar esa coma porque ahí lo que está diciendo es peligroso. Entonces, bueno, queremos ver si este argumento es válido. Entonces, vamos a ver. Primero tenemos que representar nuestras premisas con nuestras proposiciones primitivas. Entonces, vamos a ver. P1 es equivalente a, sería P implica R. Si Rogelio estudia, que es P, aprobará discretas, es R. Ok. La premisa 2 equivale a, si Rogelio no juega tenis, es decir, la negación de Q, no Q, entonces estudia. Eso es P. La proposición 3, perdón, la premisa 3 es, Rogelio reprobó discreta, es decir, no R. Entonces, nosotros utilizamos esas tres premisas y queremos decir que, por lo tanto, y estos tres puntos representan, por lo tanto, Q. Entonces, el ejercicio, en resumidas cuentas, es, estas tres premisas de aquí, por lo tanto, Q. Verifique si el argumento es válido. Ese es el problema como tal. Esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Bueno, permítanme. Para verificarlo, tendríamos que ver si esto, a ver, no está marcando, ah, no está al revés. Tendríamos que verificar si esto es una tautología o no. Entonces, claramente, si queremos ver si es una tautología, perfectamente podemos hacer uso de una tabla de verdad. Así como esta, podemos hacer toda una tabla de verdad con las ocho filas que tiene para llegar a ver si esto es cierto. Sin embargo, hicimos una, un pequeño análisis al principio. Dijimos que en sí, no nos interesa cuando alguna de las posibilidades sea falsa. Solo nos interesa cuando sean verdaderas todas. Entonces, ¿para qué invertir tiempo haciendo tablas de verdad? En este caso de ocho filas, pero imagínense que yo pongo aquí seis proposiciones primitivas y ya serían 64 y filas las que habría que hacer. ¿Para qué hacer una tabla de verdad de 64 filas si únicamente me interesan los casos en los que todas son verdaderas? Y en la tabla de verdad voy a tener casos en las que algunas son falsas, en otras en las que las dos son, dos son falsas de las tres, en otras en que las tres son falsas. Entonces, no me sirve de nada tener una tabla de verdad donde la gran parte de la información la voy a descartar. Entonces, la idea aquí es buscar un método, algo que nos garantice o que nos dé una forma de proceder que sea más efectiva que una tabla de verdad en el que voy a tener algunos casos que no me interesan. Entonces, ahí es donde surgen estas reglas de inferencia. Entonces, primero vamos a establecer una especie de notación. algo que vamos a estar diciendo siempre y es que si tenemos este esta proposición si esto es un argumento válido o si lo queremos ver con el lenguaje que ya estamos manejando a partir de ahora si decimos que P1 P2 hasta P sub n implica implica lógicamente a Q esa es la nueva fórmula que lo estamos diciendo ahora ya no es un argumento válido sino implica lógicamente entonces diremos que que Q se infiere perdón que Q se infiere o deduce de las premisas de las premisas P1 P2 hasta P sub n entonces siempre que digamos que algo se infiere o se deduce estamos hablando de una implicación lógica eso como a fines de notación entonces lo que nosotros vamos a desarrollar son ciertas reglas que nos permiten hacer inferencias de manera más rápida es decir logramos encasillar una serie de casos en los que decimos ah bueno si esto se da entonces eso implica lógicamente esto otro son como una especie de reglas como las de equivalencia pero que únicamente me sirven para generar otras proposiciones no para intercambiarlas pero si para generar otras y a lo mejor esas nuevas implicaciones o mejor dicho esas nuevas conclusiones que yo obtengo de mis premisas pueden servirme como más información para ir recolectando una serie de premisas nuevas que al final me lleven a la conclusión Q entonces la idea en general es partir de nuestras premisas empezar a utilizar reglas de inferencia con el objetivo de que con alguna combinación que hagamos de las premisas y las reglas de inferencia logremos obtener como conclusión esta de aquí en este caso sería Q entonces sin darle más largas vamos a analizar esas reglas de inferencia entonces permítanme bueno se lo voy a dejar aquí por si están copiando y quieren copiar eso perdón se debí sin querer dejar de compartir entonces reglas de inferencia ok vamos a ver hay una hay una tabla en el libro donde están resumidas todas y que es buena sería buena práctica que ustedes la copiaran en primer lugar para al copiar la mano medio las van recordando así que sería buena práctica que la copiaran a mano la estuvieran en una especie de tablita como yo supongo que también tienen las de equivalencia lógica entonces vamos a irlas desarrollando y nosotros asimilándolas como tal bueno la primera regla consiste en lo siguiente si yo tengo como premisas ap y ap implica q entonces mi conclusión lógica mi implicación lógica es que yo voy a suponer que cada una de las partes es verdadera eso es lo que uno supone aquí cada una de las partes son verdaderas entonces yo tengo que esta implicación p implica q es verdadera y tengo que p es verdadero entonces si yo tengo verdadero implica q entonces ¿cuál es mi conclusión? mi conclusión es q a esto se le llama modus ponens a ver solo déjenme ver si es con m o con m si así modus ponens ok esa es la primera regla la segunda es que ¿qué pasa si yo tengo p implica q y tengo que q implica r entonces entonces si yo tengo que p implica q y q implica r resulta que yo puedo unirlas las dos implicaciones de esta forma y decir que p implica a r es como una especie es como una especie ¿cómo se llama? y bueno se olvida exactamente el nombre pero bueno es como que yo pueda transferir el valor de verdad de este p a q y q se lo transfiera r por decirlo así entonces nos queda esta implicación p implica r así que nosotros podemos tomar estas dos implicaciones y transformarla en esta implicación nueva y a lo mejor esta nueva la puedo combinar con otra para obtener una conclusión la proposición o la proposición que queremos considerar como conclusión y es correcto la propiedad que buscaba el nombre que buscaba era la propiedad transitiva muchas gracias entonces es como que podemos hacer una propiedad transitiva entre las proposiciones aquí y esta se llama ley del silogismo ok tercera es que uno tiene que p implica q y uno tiene no q este nos deja por lo tanto no p esta se llama modus tolens y pues esta de hecho se puede probar utilizando el modus ponens y luego utilizando la equivalencia que hicimos al principio le voy a mostrar acá esta equivalencia de aquí yo tengo p implica q pero eso equivale a no q implica no p y en el como premisa en el modus tolens yo tengo no q así que por modus ponens debería de obtener no p entonces lo pongo aquí al lado como comentario este esta implicación se puede ver como no q implica no p son equivalentes gestos y pues yo tengo esta esta implicación y tengo no q eso es exactamente modus ponens entonces mi conclusión es no p pregunta existen que a que se ven esos nombres la verdad no me he puesto a investigar tiene todo el sentido del mundo preguntárselo pero no me he puesto a investigar realmente por qué así que me lo voy a anotar acá y mañana les voy a contar vamos a ver por qué ok entonces bueno ustedes pueden hacer sus investigaciones también y yo también las vamos a hacer por aparte y mañana podemos ver a qué que encontramos pero si no me lo había preguntado hasta ahora y muy probablemente sea latín como menciona samuel entonces vamos a continuar por ahora bien la regla cuatro es una regla bastante sencilla dice que si yo tengo P y tengo Q entonces yo puedo concluir P y Q ¿por qué? bueno recuerden que aquí todas las proposiciones que consideramos las estamos considerando como verdaderas entonces yo puedo concluir P y Q porque esto va a ser verdadero siempre que estas dos sean verdaderas entonces se sigue se sigue la implicación lógica y esta se llama pues regla de la conjunción la quinta es que nosotros vamos a considerar esta disyunción P o Q y vamos a considerar aquí no P entonces tengo P o Q eso es verdadero si P o Q es verdadero significa que por lo menos una de las dos es verdadera correcto ahora yo aquí en la segunda premisa estoy afirmando que no P es verdadera es decir que P es falsa entonces la conclusión a la que llego es que si esta disyunción es verdadera pero P es falsa entonces Q tiene que ser verdadera y esto se le llama silogismo disyuntivo regla 6 regla 6 tenemos que no P implica una contradicción entonces entonces si yo tengo no P es decir que yo tengo que P es falso y eso me lleva a una contradicción a algo que no puede ser verdad entonces mi conclusión tiene que ser P porque no P me lleva a algo falso entonces P tiene que ser la verdadera entonces esto se llama ley de contradicción y esta ley es bastante interesante porque al menos en matemática las demostraciones llamadas demostraciones por contradicción se basan exclusivamente en esta regla de inferencia así que esta a pesar de que se mira simple y se ve lógica es bastante fuerte y bastante utilizada ok vamos a ver la regla 7 nosotros vamos a partir de P y Q con eso nosotros podemos concluir perfectamente P ¿por qué? bueno si consideramos esta premisa como verdadera entonces tanto P como Q son verdaderas así que yo puedo concluir P individualmente de hecho podría haber concluido Q y no habría ningún problema porque ambas son verdaderas simplemente concluyo P o concluyo Q cualquiera de los dos y pues a esto se le llama simplificación conjuntiva conjuntiva el nombre se recuerda porque como es conjuntiva proviene de una conjunción y es una simplificación lo que significa que quito términos ok la 8 es su contraparte si yo parto de P entonces yo puedo concluir P o Q porque si estoy suponiendo que P es verdadera entonces P o Q también va a ser verdadera porque P ya lo es y a esta regla se le conoce como amplificación disyuntiva amplificación porque estoy agregando términos y disyuntiva porque mi resultado es una disyunción y disyuntiva y disyuntiva Gracias.